Así para Costa Rica es poder venir y poder utilizar las pasiones del proyecto GOL aquí que es muy bonito por cierto que nos han dicho y bueno hay que aprovechar eso, los días que estamos aquí, este día debe ser bueno acostumbrarnos al clima aquí rapidito y enfrentar el partido contra Cuba que es importante. Te lo preguntaba Gabilán, ¿para qué equipo vas? Ni yo sé, todavía no tengo nada así como para decirte voy para tal equipo. Se ha hablado muchísimo del Zapriza acá, está cerca de Zapriza, ¿te han llamado por lo menos? Yo ya lo dije, yo he tenido, no tenía acercamiento con ningún equipo aquí y siempre se ha puesto mi nombre como en la carpeta de ahí, entonces no he tenido oportunidad de poder conversar con ningún club aquí en Costa Rica. ¿A las que me gustaría venir? No, Costa Rica llama la atención, muchos panameños están aquí, entonces eso llama la atención, me gusta, me gusta Costa Rica, pero bueno ya te digo no tengo esa conversación con ningún club aquí en Costa Rica. Un placer, te digo que estás libre y que en este momento no tienes equipo y que la violencia algo te ha comunicado. No tengo equipo, soy libre y esperando alguna propuesta. La liga, ahí me escribieron pero no, tampoco no hubo así, fue el único equipo que pude, que he tenido así acercamiento por medio de texto con la gente de la liga, pero el resto más nada, no hubo nada en concreto.